bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión les mostraré el redondel del desvío a sacacoyo departamento de la libertad a esta fecha junio del 2022 se encuentra en construcción un paso a desnivel en el sentido de sonsonate hacia los urdes a cuatro carriles cada uno con 30 metros de longitud el ministro de obras públicas informó que la obra tendrá un costo de 8 millones de dólares espero que les guste el vídeo y no olviden regalarnos un like y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!